www.eldeportivo.com.co Sebastián Pérez, jugador de Atlético Nacional de Medellín pasó la prueba en el seleccionado nacional lo hizo muy bien en el partido frente a Bolivia y también lo hizo muy bien en el partido contra Ecuador el jugador colombiano, ya le llegó su hora su hora del estrellato, por así decirlo Sebastián Pérez, recordémoslo estuvo en el Arsenal en el año 2013 pero lamentablemente no pudo continuar en el elenco londinense ¿por qué? porque no tenía el 75% de partidos internacionales con la selección nacional ahora que José Pekerman le dio esta oportunidad tiene prácticamente sus horas contadas en Atlético Nacional Reinaldo Rueda dice que es inevitable continuar con el jugador en el cuadro verdolaga por mi parte creo yo que el nivel del jugador Sebastián Pérez su calidad técnica y su liderazgo sumándole a esto la juventud con tan solo 23 años tiene todo para brillar en el fútbol europeo www.eldeportivo.com.com